A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu salud, ya se inicia. Ya comienza, claro que sí, muy pero muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, un programa del Servicio de Salud Osorno a través de Radio La Voz de la Costa. Saludamos y agradecemos a quienes a esta hora nos sintonizan en toda la provincia de Osorno. Les saluda en la conducción el periodista Felipe Guerrero. En Conectados con tu Salud estamos cada semana acompañándolos con interesantes temas e invitados para acercar a la comunidad las conductas saludables y los temas de salud que a usted le interesan. Antes de pasar al tema de conversación de hoy, le recordamos que continuamos en modo pandemia, por lo que debemos seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado para que así nos sigamos cuidando entre todos y todas. Bien, pues le cuento que en el capítulo de hoy conversaremos sobre la prevención de caídas en las personas mayores, un tema recurrente y por eso la importancia de saber cómo prevenirlo. Para ello hoy nos acompaña Karin Ávila. Ella es kinesióloga de profesión y referente del programa de personas mayores y más adulto mayor autovalente del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno. Muy buenos días, Karin. Buenos días, Felipe. Karin, bueno, comencemos por lo básico, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de este tema, de las caídas en adulto mayor, además en una población que sigue envejeciendo, ¿no? Sí, las caídas es un tema muy importante, es un síndrome y es común en las personas mayores, hay una alta prevalencia y si consideramos que Chile es un país envejecido, que en la provincia tenemos varias comunas donde hay un alto índice de envejecimiento ya, las caídas debe ser un tema que se aborde, que se difunda, que conozcamos por qué nos podemos caer, conozcamos cuáles son los principales factores de riesgo en las personas y cómo podemos llegar a evitarlas. Antes de pasar a eso, Karin, sería importante comentarle, informarle a la comunidad, ¿de qué se trata el programa en el que tú estás a cargo? El programa de personas mayores es un programa dirigido a todas las personas mayores de 65 años y este se relaciona fuertemente con el programa Más Adulto Mayor Autovalente, donde se espera estimular a las personas mayores en la parte física, ya estimulación de su funcionalidad y en la estimulación cognitiva. Perfecto. Bueno, continuando con el tema, Karin, ¿por qué es tan importante entonces detectar y prevenir las caídas en los adultos mayores entre la población? Bueno, las caídas son definidas primero como cualquier evento que hace que la persona se precipite de manera abrupta, inesperada y de forma involuntaria, digamos, al suelo, ¿ya? Y es tan importante como decíamos porque finalmente las caídas nos alertan, son un signo de alerta de que algo está pasando, o sea, ¿por qué yo me caigo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me caí? Entonces eso es lo importante, llegar a analizar y darnos cuenta y no solamente decir, no, me caí, sino que entrar a analizar qué pasó, porque según eso podemos llegar a prevenir. Y las caídas, bueno, como decíamos, no es un tema menor. De hecho, hay una alta prevalencia donde hay estudios que muestran de que de tres personas mayores una se va a caer, ¿ya? Entonces no es menor ese dato. Si estamos pensando, estamos rodeados de tres personas fijo, una se va a caer y si esa persona se cae dentro de los seis meses siguiente o al año, es muy frecuente que se vuelva a caer. Entonces finalmente esto va a significar un daño a la persona porque la secuela, los productos de estas caídas finalmente pueden ir desde que no le pase nada, pueden pasar esguinces, pueden llegar a cosas más serias como una fractura, ya puede llegar incluso finalmente a que producto de estas fracturas que se dan mucho en las personas mayores como las fracturas de cadera, la persona llega a estar dismóvil, después llega a estar en etapas avanzadas de dismovilidad y llega a estar encamado y ahí ya caen a lo que es la dependencia severa. Entonces no es menor la secuela y todo lo que puede significar las caídas. Por eso hay que poner atención y por eso la idea es que se pesquise a tiempo también cuando las personas son riesgosas, digamos, presentan una mayor fragilidad a estos adultos mayores y detectarlo. Que es lo que trata de abordar el programa del adulto mayor en todos los centros de salud familiar, en todos los hospitales comunitarios de la red, donde busca prevenir, detectar a tiempo a la persona con riesgo, y para ello existen exámenes anuales para poder detectarlo. Vamos ya a hablar también de cómo pesquisar este tema, Karin, pero en este contexto de pandemia me imagino que ha sido incidencia, ¿no? Donde los adultos mayores y la población en general ha tenido más sedentarismo, ha estado más en la casa, ¿ha influido este factor? Sí, ha sido serio el efecto que ha provocado la pandemia en la funcionalidad de las personas mayores. Ya la funcionalidad es el indicador de salud de las personas mayores. A nosotros como salud nos interesa cuán funcional se mantiene una persona el mayor tiempo posible en que pueda hacer todas las cosas de su casa, pueda salir de la casa, si va al supermercado pueda continuar haciendo las compras en el supermercado, pueda participar en sedes sociales, pueda ir a juntas de vecino. Todo eso habla de un contexto de funcionalidad en las personas mayores. Y lo que sucedió con la pandemia, ya muchas personas en la comunidad las cuentan, seguramente sus familiares, sus abuelos, sus tíos, refieren de que por lo mismo se quedaron muy encerrados. Ya la indicación siempre fue a prevenir y todo se suspendió, todo lo que era la participación en grupos comunitarios, la participación en talleres que se venían realizando ya de años anteriores en nuestra provincia con el programa Más Adulto Mayor Autovalente. Entonces, todas las personas mayores tuvieron esta tendencia a estar más encerrados en las casas. Todo esto de salir a comprar, salir a hacer su trámite, fue asumido por familiares, fue asumido por hijos. Por tanto, perdieron esta funcionalidad, perdieron esta independencia en desarrollar este otro tipo de habilidades que también ayudan a mantener la funcionalidad y quedaron en sus casas y no pudieron participar. Entonces, muchas personas comentan, se ha visto de que, bueno, no hubo pesquisa de este riesgo de caídas para empezar, no hubo participación en la sociedad con las organizaciones, no funcionaba ninguna, recién este año estamos retomando todo lo que son los talleres comunitarios. Entonces, perdieron funcionalidad, perdieron fuerza. Y cuando se llega a esta etapa de sedentarismo, de no estarse moviendo mucho, las personas van perdiendo todo lo que es la masa muscular, van perdiendo esta estimulación cognitiva. Por tanto, se afectaron no tan solo en la parte física, sino que también en lo mental y en lo social, que es clave para las personas mayores. Así que tuvo un gran impacto la pandemia durante estos dos años. Bueno, todas las semanas, Karin, conversando aquí con los distintos referentes, nos damos cuenta cómo la pandemia ha incidido en distintos niveles de la salud. Karin, ¿quiénes presentan mayor riesgo de caídas de este tipo? Las personas que presentan mayor riesgo tienden a ser mujeres. O sea, acá tenemos un enfoque de género importante. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué las mujeres? Las mujeres también son las que generan mayor discapacidad en relación a los hombres. Y son las que también viven más años. Si vemos las personas mayores, en el fondo son mujeres las personas que son más añosas y también que empiezan a presentar mayores tipos de problemas osteomusculares y finalmente la discapacidad. Por tanto, son ellas las que pueden tender a caerse mayormente. Y, por supuesto, relacionado al tema de la edad. En la medida de que ya tenemos más edad, podemos tener de 75 años y más, empieza a haber un mayor riesgo. Ya a esto, digamos, a estas características ya más biológicas, que no las podemos cambiar, que es el hecho como de sexo, de ser mujer y la edad, hay otros factores que se empiezan a involucrar. Y por eso es importante llegar a hacer el análisis de por qué me caí. Porque eso es lo que hay que ir a abordar. Por ejemplo, se relaciona al hecho si es que tomo qué tipo de medicamentos. Si es que empiezo a tomar más de tres medicamentos, ya puede haber un riesgo en ello porque puede haber cierta interacción, me pueden producir mareos, y eso me puede llevar a la pérdida del equilibrio. Y el tema de la polifarmacia no es poco común, porque tenemos una alta prevalencia también de personas mayores con hipertensión, con diabetes, con artrosis, con dolor producto de esa artrosis, que se tienden a dar siempre ciertos fármacos que pueden producir que las personas se mareen. Entonces, es muy importante ir a detectar qué es lo que está pasando. Sumado a eso, tenemos todos los cambios que son fisiológicos propios del envejecimiento que van haciendo que nuestro cuerpo cambie. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algo muy importante, que es lo sensorial, que tiene que ver con la agudeza visual. Entonces, es muy común y es muy frecuente las discapacidades de tipo visual donde ya no se distingue bien qué puede haber en el piso, ya no se distingue bien si es que es irregular el pavimento, por ejemplo, donde estamos circulando, si es que hay algún hoyo, entonces no se alcanza a ver a tiempo. Ya, así que eso es un factor muy clave, el tema visual. Y vemos que producto de todo el sedentarismo, la poca actividad física que tienen las personas mayores, que es alrededor del 90% que es sedentario, ya, o sea, estamos hablando de que la mayoría de los adultos mayores no realiza un movimiento al menos por 30 minutos tres veces a la semana. Entonces, con ese sedentarismo también genera a que haya un mayor riesgo, ya, y existen muchos otros factores que tienen que ver con los que se llaman factores externos, que ya no son producto de los cambios físicos que tengo en mi cuerpo, no son producto de las enfermedades que yo pueda tener en mi cuerpo o la discapacidad, sino que tienen que ver con todo el ambiente externo en el que me rodeo, que según cómo sean estos factores, me van a generar sin duda las caídas. Karin, ¿hay alguna causa en particular, alguna predisposición en específico para que las mujeres sean quienes más se caen a cierta edad que los hombres? Sí, el hecho, bueno, decíamos que son las que generan mayor discapacidad, ya, y en relación a eso uno puede ver los determinantes sociales en salud que pueden impactar más a las mujeres, ya, el tipo de trabajo que hayan realizado las mujeres, tienen más tendencia también a desarrollar artrosis, tienen más tendencia a desarrollar sobrepeso, ya, tienen distinto metabolismo, por tanto, el envejecimiento que tienen las mujeres es, no es siempre de las mejores condiciones, ya, y también, como decíamos, nos encontramos con una población mayor donde hay más mujeres, ya, las que viven más son más mujeres. Entonces, es importante que siempre tratemos de pesquisar cómo está esta mujer adulta mayor que nos rodea, ya, cómo está nuestra abuela, quiénes son nuestros cercanos, porque el tema de las caídas, como dijimos, hay factores que son propios del cuerpo, que se asocian a los cambios, que nos significan un mayor riesgo, pero hay que ir a identificar estos otros factores que son externos, donde sí podemos hacer rápidamente grandes cambios, ya, factores externos como, que es muy común, que nos encontremos en nuestras casas, por ejemplo, con mascotas, ya, el gatito, el perrito, entonces, ¿qué sucede? que son animales que pueden producir movimientos inesperados, se enredan en las piernas, ya, y esto hace que las personas pierdan el equilibrio. Entonces, medidas muy fáciles de tomar, muy rápidas de prevenir las mascotas fuera de la casa, ya, otras medidas tienen que ver, por ejemplo, con las alfombras, ya, se suele dar mucho que todas las casas tienen, cierto, las alfombras en la entrada, alfombras en la habitación, esa alfombra en algunos casos están sueltas, ya, entonces son fáciles de que se muevan con pisos cuando son pisos, por ejemplo, de madera, se mueven muy fácilmente y ahí se dan muchas caídas, ya, por tanto, se sugiere que las casas donde hay personas mayores se saquen, se retiren estas alfombras, ya, si no son estrictamente necesarias en algunas zonas se puedan retirar, la idea es que toda la superficie de la casa esté lo más limpio, sea, sin estos obstáculos para que las personas no se caigan, ya, y también donde sucede mucho las caídas en el hogar son en los baños y ahí es muy, muy peligroso porque se suelen dar en la tina, cuando tenemos tina todavía en algunas casas, las personas tienen que hacer un gran esfuerzo para ir y mover la pierna, levantarse, pasar a la tina, entrar, después salir de la tina, por tanto, son movimientos muy complejos ya de hacer cuando empezamos a tener de 75 y más años, además que si nos sumamos a problemas de discapacidad, son más riesgosos y ahí se pueden dar las caídas con resultados que son muy típicos ya en las personas mayores que son las fracturas de cadera, ya, las fracturas de cadera llevan a una dismovilidad que incluso tienen un alto riesgo de mortalidad dentro de unos años, ya, porque las personas quedan en cama mucho tiempo, en cama esperando que se resuelva el problema quirúrgico y luego también en el proceso de recuperación que a veces puede ser más lento, demora aproximadamente un mes, entonces las personas pierden inmediatamente funcionalidad. Por tanto, estas medidas, como decíamos, de controlar todos estos factores externos, alfombra, suelo, son medidas simples, medidas sin costo, que la idea es difundirlas a través de la comunidad para que se logren hacer estos cambios. Qué importante los datos, interesantes datos que nos está entregando nuestra referente. Para quienes se vienen sumando a esta hora a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, le cuento que estamos presentando un nuevo capítulo del programa Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre prevención de caídas en las personas mayores, con la referente del Servicio de Salud Osorno, Karin Ávila. Karin, hablemos ahora, por favor, de lo que es la pesquisa, ¿no? ¿Cómo detectamos esto? ¿Qué es lo que puede hacer la familia del adulto mayor? Bueno, la pesquisa por parte de la familia tiene que ir a identificar si es que mi familiar mayor se ha caído, si es que se ha caído, cuántas veces se ha caído en los últimos seis meses y por qué motivo se cae, ¿ya? O sea, si es que nuestra abuelita, nuestra tía, nuestra mamá nos cuentan, me caí. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué te caíste, mamá, ya? ¿Por qué te caíste, abuela? Y de ahí tratar de solucionar el problema. Eso como dentro de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿qué pasa, ya? Y a nivel de salud y a nivel de establecimiento de salud, los centros de salud familiar, los hospitales comunitarios, realizan de manera anual un examen a todas las personas de 65 y más años, lo cual es parte del programa de salud de las personas mayores, un examen que se llama examen de medicina preventiva del adulto mayor. Y justamente tiene este nombre de ser un examen preventivo. Es decir, que se quiere identificar si es que esta persona mayor tiene riesgo de perder la funcionalidad. Y dentro de todo este examen, que dura alrededor de 60 minutos, se hacen dos pruebas, ya, que es la estación unipodal y otra prueba que es caminar 3 metros, que se llama Time Up and Go. Y según cómo son estos resultados, inmediatamente son signo de alerta en que la persona queda catalogado como una persona en riesgo de caída. Ya, estas pruebas son sencillas, ya, la pueden practicar en la casa. Incluso ustedes inmediatamente van a tener una mirada de si yo estoy en riesgo de caída, que es pararse en un pie, ya. La prueba unipodal es pararse, llevar una rodilla al pecho y pararse en un pie y tratar de mantener ese equilibrio por 5 segundos. Entonces yo me paro en mi pie derecho, me pongo las manos al pecho, porque la idea es que yo no me afirme con nada, me cruzo las manos sobre el pecho, la rodilla arriba y el otro pie apoyado en el suelo. Si yo logro estar más de 5 segundos es porque estoy bien con mi equilibrio. Si es que no lo logro es porque inmediatamente esto me debe dar una alerta de que no tengo un buen equilibrio estático y esto me puede significar una caída en cualquier momento. Ya, y el otro examen que decíamos que el Time Up and Go, ya en una sigla en inglés, es cuando nosotros nos sentamos ya en una silla y caminamos 3 metros hacia adelante y luego nos volvemos 3 metros hacia atrás y nos volvemos a sentar. Ya, esto se espera que uno en esta caminata lo haga en menos de 15 segundos. Ya, pero si es que yo detecto que en realidad me estoy demorando más en lograr salir de la silla, en ponerme de pie de esta silla, en caminar los 3 metros hacia adelante, en volverme y sentarme, me estoy demorando más de 15 segundos, es porque sin duda estoy con un riesgo de caída. Ya, entonces este examen se hace de manera anual en todos los establecimientos de salud. Todos los equipos están muy atentos a detectar cuando la persona mayor no tiene este examen vigente y lo citan para que se lo pueda aplicar. Así es que el llamado el día de hoy es que todas las personas mayores de 65 años traten de recordar cuándo me hicieron este examen. Ya, cuándo me hicieron este examen, que me hacían esta prueba de equilibrio, esta prueba de caminar estos 3 metros. Y si es que se lo hicieron más de un año, se puedan acercar a su consultorio y puedan pedir hora para que le apliquen este examen. Ya, sucedió mucho con la época de la pandemia, estos dos años, que hubo priorización por otro tipo de actividades, ya. Hubo priorización, por ejemplo, para hacer visitas domiciliarias a las personas que estaban con COVID, hubo priorización para controles cardiovasculares, hubo priorización para control de personas que estuvieran con patología respiratoria, pero este tipo de control, este tipo de examen de medicina preventiva del adulto mayor quedó completamente de lado, ya. Entonces, hoy en día nos encontramos en un año 2022 con muchas personas mayores que no tienen sus exámenes vigentes al día, ya. Y por tanto, el llamado a toda la red de salud ha sido en pesquisar a su población que está pendiente de este examen y que se puedan controlar rápidamente, ya. Porque es la única forma en detectar a esta persona que está con fragilidad, que está con riesgo de perder su funcionalidad y poder hacer acciones en salud, ya. Poder invitarlo a talleres, poder invitarlo a que participe con el equipo de rehabilitación. Entonces, lograr revertir esta situación para que no caiga a una dependencia. Muchas gracias, Karin. En la radio el tiempo vuela, como dicen, se nos está cagando ya el tiempo. Así que para cerrar, Karin, por favor, si pudiéramos darle el dato a la gente que nos está escuchando en breve sobre las recomendaciones sobre actividad física, ahondar quizá un poquito en eso y lo que tú quieras relevar, destacar al final del programa. Como recomendación siempre es mantenerse lo más activo posible, ya. Ahí sabemos que tal vez no todos van a poder ir a un gimnasio, pero no es necesario porque en la casa, en nuestra comunidad, podemos mantenernos siempre activos. Ya, por ejemplo, podemos caminar, ya podemos caminar a un paso más acelerado cuando tengamos que salir a hacer un trámite. La idea es que mantengamos este paso al menos por 30 minutos, ya. Otra actividad en la casa, por ejemplo, cortar el pasto, ya. Estar cortando el pasto significa un mayor gasto energético y, por tanto, yo salgo de este sedentarismo. Al menos lo voy a hacer por 30 minutos. Entonces, salir y cortar el pasto. Limpiar la casa, pasar la aspiradora, barrer, al menos tratar de hacer todas las actividades sin parar por 30 minutos, ya. Porque a veces uno hace su cama, hace el aseo en la casa, pero va descansando. Pero la idea para salir de este sedentarismo es que yo logre mantenerme más activo, un poquito más agitado en mi respiración, al menos por 30 minutos, ya. Y eso dentro de la casa. Por ejemplo, si es que yo voy a un edificio, ya salgo, tengo que hacer un trámite en mi comunidad. Por ejemplo, voy a algún edificio, en vez de tomar el ascensor, voy a subir por la escalera, ya. Entonces, son medidas fáciles, simples, económicas, que uno las debiera empezar a adoptar día a día, ya, y estar muy atento a poder participar en el programa Más Adulto Mayor Autovalente, que es un programa que está en gran parte de los SESFAM, ya, de los Centros de Salud Familiar, y que invitan a las personas a participar en sus talleres en las sedes sociales, ya. Para eso, tienen que tener su examen de medicina preventivo aplicado, ya, y según cómo esté este resultado, pueden participar dos veces a la semana por un total de tres meses en el SESFAM de su comunidad. Entonces, que se acerquen, ya los invito a consultar si en su SESFAM está este programa Más Adulto Mayor Autovalente y cómo pueden participar. Es un programa que aborda la estimulación funcional de la parte motora, pero también de la parte sensorial, de la parte emocional, de la parte cognitiva, donde hacen estimulación por memoria, por atención, distintas áreas que tienen que ver con la parte mental. Muchas gracias por la completísima información que nos ha brindado, y así despedimos a Karin Ávila, ella es kinesióloga de profesión y referente al programa de personas mayores y más adulto mayor autovalente del Servicio de Salud Osorno. Y así estamos terminando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Usted siga en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Recuerde seguir cuidándose del COVID-19 con todas las medidas de protección, incluida la vacunación. Y nosotros volvemos la próxima semana con nuevos temas e invitados. Que tenga una muy buena semana. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno y si tienes dudas con respecto a tu Salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.